Hola amigos, ¿cómo están? ¿Listos ya? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente contigo hoy martes en nuestra sesión A Tu Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de semana? Claudia, qué gusto. Leo, ¿cómo están? Qué felicidad nuevamente martes aquí para conectarnos. Hola Laura, hola Elvis. Pues yo muy contenta como te decía, celebrando un martes más. Y bueno, pues la gente sabe que ayer fue mi cumpleaños y que va a ser especial. Soy de las personas que sí les gusta celebrar su cumpleaños. Luego me, mucha gente me dice que no, que cómo le pongo tanta energía. Pero a mí se me hace muy padre poder acumular tantas experiencias y tantas vivencias y conocer gente y todo lo que pasa en un año. Y bueno, cerrar ese y empezar otro. Se me hace padrísimo. Y yo que soy de septiembre, pues mi año es como de septiembre a septiembre. Y siempre lo he relacionado con la escuela, por ejemplo, ¿no? Que empieza en agosto, septiembre. Cuando yo era chiquita empezaba en septiembre. Es como que mis años son de septiembre a septiembre. Y pues muy contenta empezando un nuevo año. Que ayer empecé mi curso de conciencia de salud en las lomas. Y que siempre dicen que si trabajas el día de tu cumpleaños, se augura que ese año va a ser muy padre. De mucho trabajo y de abundancia. Que si tienes muchos pasteles, que va a ser muy dulce. Un año muy dulce. Y ya lo creo porque tuve varios pasteles. Gracias a Dios. Y fue pues muy padre, muy lindo. Así es que estamos aquí otra vez conectados. Y ya está más gente, ¿verdad? Decíamos que de qué habláramos este martes. Y con esto de que mañana es 19 de septiembre. Y que tenemos asociada esa fecha con el simulacro, con el temblor, con el miedo. Pero está circulando una cosa muy linda. Que dice justamente eso, ¿no? Que en el 2017, en el 2018, en el... Bueno, en 1985. Ahorita lo veo. Lo leo mejor si quieres. Para que te lo diga bien. Dice... Aquí está. Que en el 2017 fue uno en el 85. En 1957 fue el 28 de julio. El 17 de... El 19 del 17 fue el mismo día, el 19 de septiembre. Y del 85 también fue el 19 de septiembre. Y luego el del 57 fue el 28 de julio. Y 1932 el 3 de julio. Y luego 1902 el 23 de septiembre. Entonces como que hay esta memoria, ¿no? Y está padre porque lo que dice, se lo voy a leer. Dice... Ahora te escribo este mensaje para hacer una convocatoria para este 19 de septiembre de 2018. O sea, mañana. Trataré de ser breve. Recordando que nuestro país ha tenido repetidas ocasiones terremotos alrededor de las mismas fechas. 2017, 19 de septiembre. 85, 19 de septiembre. 57, 28 de julio. 32, 3 de julio. 1902, 23 de septiembre. Los periodos de repetición son de 30 años aproximadamente como promedio. Esto se conoce como síndrome de aniversario memorizado. ¿Qué tal? Síndrome de aniversario memorizado. El inconsciente colectivo envuelve zonas o campos a través de la mente de los individuos con patrones que provocan la repetición del evento de manera cíclica. ¿Va de nuevo? El inconsciente colectivo envuelve zonas o campos a través de la mente que los individuos con patrones que provocan la repetición del evento de manera cíclica. O sea, como que se repite por este síndrome que queda marcado. Alrededor de esta fecha hemos creado como país un campo morfogenético de lealtad al dolor, a la pérdida y a la muerte. ¿Qué tal? Cada vez que conmemoramos esta fecha con sentimientos de miedo, de tristeza, hacemos que el campo crezca y que se haga más fuerte. Y mira qué bonito, dice. Te invito a que el 19 de septiembre, en lugar de unirte al minuto de silencio y lamentar la pérdida y el dolor, veamos la fuerza, la solidaridad y la ayuda que hay en el pueblo mexicano. ¡Qué bonito! Y lo festejemos para cambiar la energía de tristeza en éxito y transmutemos el miedo en fortaleza. ¿No está padrísimo? Por favor, no te unas al dolor y celebremos la vida. O sea, si te das cuenta, no quiere decir que neguemos los eventos, ni mucho menos. Yo me acuerdo el año pasado que puse justamente en el Facebook algo que me llegó, de un maestro, de hecho, de física cuántica, que decía que al nosotros estar haciendo este simulacro, estábamos poniendo energía. Y que justamente para que un evento se manifestara necesitaban cuatro cosas. Lo primero era intención, o sea, ¿qué es lo que quiero? Luego era la palabra, hablar de eso. Luego sentir como si estuviera pasando. Y luego hablarlo y sentirlo y creértelo. Y decía este personaje que era justamente lo que hacíamos. Al estar año con año conmemorando esta fe y haciendo el simulacro y las ambulancias y la cruz roja. Y hubo gente que obviamente no entendió y estoy de acuerdo, porque suena como de que si nosotros fuéramos culpables. Y no quiere decir eso, simplemente quiere decir que nos hagamos conscientes de la fuerza que tenemos y de la responsabilidad que tenemos de esta fuerza. O sea, ¿dónde la ponemos? ¿En qué la usamos? Y lo que acabo de leer nos invita a que rompamos esta huella de tristeza y de dolor. Que, ojo, no quiere decir que no pasó. Y por supuesto que estamos y estuvimos y estaremos con esas personas, con ese dolor. Pero es hora también de transmutar. Lo que no se repara se repite. Y lo que se repara se transmuta, se transforma. Y justamente nos invita a eso, a transformar esta fecha y clavarnos, por ejemplo, en lo bueno que tuvo este evento no tan bueno. Que fue el darnos cuenta cómo nos unimos ante una adversidad. Cómo el pueblo mexicano siempre saca la casta. Cómo, me acuerdo que leía algo de que los ninis no levantaban su cuarto, ¿no? Pero eran capaces de sacar, de levantar una ciudad. Y sí, una respuesta padrísima. Entonces, lo que nos invita es a poner nuestra atención en esa fuerza, en esa solidaridad, en ese trabajo de equipo, en esa consideración hacia el prójimo, en esa ayuda. Y que lo hagamos de éxito, de energía. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves? Hola, Rosalina. ¡Qué gusto! Hola, Gaby. Hola, María Mayela. Gracias, un abrazo. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Qué piensan de esto, de hacernos conscientes de que nuestros pensamientos no son en abstracto? Y que son energía y que están a su igual. Y que podemos romper esta huella de algo que sí ha pasado muchas veces, pero que podemos cambiarlo y clavarnos en lo bueno. Alguien me preguntaba, cuando pregunté de qué querían que hablara, y me decía de cómo hacerle para poder llegar a ser cuenta cuando nos tiran mala onda o cuando el ambiente, estas personas tóxicas. Cómo hacerle para que no nos influenciaran y como tal. Hola, el volumen sube y baja tu voz. A ver, buena suerte, está trabajando en el día de tu cumpleaños. Si quieren, le bajo la música, siempre trabajando el año final, domingo. Qué buena onda. ¿Se oye bien? Cuéntenme, ¿sí se oye bien? Hola, qué bonita. Saludos, gracias, fila. ¿Sí me escucho bien? Porque por ahí leí que no. Saludos, un fuerte abrazo. Bueno, pues te decía, hola, qué gusto oírte. ¿Sí me oyen bien? Te decía que la pregunta que me habían hecho era eso, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer cuando estamos con estas personas tóxicas? Mira, es muy fácil pensar qué es lo de afuera, pero en realidad sabemos que la afuera solamente es una proyección de la adentro. Hay una ley que se llama la ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Que hay una correspondencia. A nosotros lo que nos atañe más es como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Esto quiere decir que cuando de repente empezamos a toparnos con personas tóxicas, con ambientes tóxicos, con esto que pensamos que casi casi son como vampiros astrales y que nos quitan nuestra energía. Pensar que algo de la afuera tiene fuerza sobre mí es ceder nuestro poder. Cuando entre más profundizamos y más tocamos la esencia de lo que somos en realidad, este espíritu viviendo una experiencia humana, nos damos cuenta que todo lo que está afuera es una proyección de la adentro que corresponde a lo que ando pensando, a lo que estoy sintiendo. O sea, que no es casual, que no es accidental. Y esto quiere decir, ve que interesante, que cuando empiezan a aparecer personas tóxicas en nuestras vidas, nos están hablando de estos pensamientos o estas emociones tóxicas que estamos nosotros teniendo y por eso atraemos a estas personas. ¿Ves la diferencia? Viene de adentro y lo atraemos de la afuera. Pero no viene de la afuera, o sea, no es una cuestión de suerte o así de casualidad. Sino que esto es perfectamente un cosmos. Y que lo que está afuera no es más que un reflejo de lo que está adentro. Y que la manera correcta de ver esto es sin el juicio, sin castigo, sin regaño. Sino simplemente si yo empiezo a percibir personas tóxicas a mi alrededor. Es como preguntarme, ¿qué ando pensando? O sea, ¿por qué atraigo esto? ¿No es lo que quiero? ¿No es lo que merezco? Y entonces, en lugar de echarle la culpa a los demás, me hago responsable, empiezo a cambiar mis pensamientos. Empiezo a levantar mi nivel vibratorio. Sabemos que los iguales se atraen. Sabemos que es una cuestión de vibración. Así como cuando una mujer está embarazada y sale a la calle y ve puras embarazadas y puros anuncios de cosas para bebés. Y esto es porque siempre han estado allí, pero ahora pongo mi atención, ahora los veo. Entonces, pues pasa de la misma forma. Por estar en eso, bueno, pues eso es lo que veo. Pero yo puedo subir mi nivel vibratorio. Y lo hemos practicado. ¿Cómo puedo subir mi nivel vibratorio? Primero que nada, cambiando mi atención. Eso que no me gusta, en lugar de darle atención y hacerlo crecer, pues voy a cambiar mi punto de atención. No les voy a dar esa fuerza. Y voy a empezar a tener pensamientos y a crear palabras que vayan en sintonía con aquello que quiero vivir. Yo sé que suena diferente porque nos han dicho siempre que estábamos como expensas de la afuera. Y estamos entendiendo que no, que una vez más, en la afuera no es más que una proyección de la adentro. Es como cuando vamos al cine, pues la película no está en la pantalla. Y un niño chiquito de tres, cuatro años, pues va y no quiere ver del otro lado porque dónde está lo que está proyectado allí. Y nosotros sabemos que está en el proyector. Y es eso, nuestra mente es el proyector. Y nuestra vida es la proyección. Y lo que es maravilloso es que un pensamiento siempre se puede cambiar. Que es justamente lo que esta propuesta nos está invitando. Que es, no podemos cambiar el pasado. Hay una frase que me encanta que dice, Cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Está padrísimo, ¿no? Cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces eso, no podemos cambiar lo que ha pasado en los años anteriores. Pero sí podemos cambiar cómo podemos vivir hoy aquello que ya pasó y cómo queremos vivir el hoy que no ha pasado y que lo estamos creando. Entonces yo te invito a que más que pensar que las personas son tóxicas o que tienen ese poder sobre de ti, te acuerdes que si aparece eso es porque está hablando de ti. ¿Qué tal esta frase que si te choca, te checa? Y yo sé que lo primero que choca es esa frase. Porque cuántas veces nos choca algo y decimos, No, yo no tengo eso. Pero bueno, si no lo tuviera, no lo vería, no me llamaría la atención. Rosana, se oye con vacío, como un jarrito. Se aprecia por momentos más música que tu voz. A ver, voy a apagar la música. Espérenme. Hola. ¿Está mejor? Cuéntenme si sí está mejor. Hola. ¿Está mejor, verdad? Sí, me escuchan ahora, sí. Creo que el volumen estaba muy bajito. Bueno, como verán, pusimos la cámara ahora en una postura diferente. No, la música es perfecta también. No la apagué, nomás les bajé. Ahí está. ¿Sí me escuchan mejor? Ahora sí, perfectamente. Recomiéndanos un maestro de metafísica. ¡Wow! ¿Vivo? Que está San Germán, que, bueno, hay un montón. Obviamente, Luis Hey, este, San Germán. Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Ahorita me acuerdo, la del cuatro en uno. Recuérdenme, por favor, la venezolana. Es que pronto se sube la música y lastima mucho. Ok, sí, ya mejor saludos. Se escucha mal el volumen de la música. Pero ya quedó, ¿no? ¿Ya estamos bien? Ok. Bueno, aquí realmente lo importante, la música la pongo yo como para amenizar. Pero lo importante creo que es lo que estamos hablando, lo que estamos proponiendo. La semana pasada la propuesta era así como de, bueno, vamos a compartir todos qué es lo que queremos. Y creo que me dejaron un poco agarrada de la brocha porque yo sí te compartí que ya iba a empezar y que mi decreto era que mi grupo era grande y que la gente que necesitaba y quería escuchar lo que yo tenía que decir llegaban. Y algunas personas contestaron. Pero eso es justamente lo que te invito, a que si hacemos una masa energética, que si somos muchos, como anteriormente el miedo podía unir a mucha gente. ¿Recuerdas? No me acuerdo en qué año fue cuando lo de la influenza, que bueno, nos paralizó así a todos. Y vemos el poder que tiene el miedo. Y lo que queremos en realidad ahora es darle poder al amor, darle poder al éxito, darle poder a lo bueno, lo que sí queremos. Pensamientos de amor para aumentar mi nivel vibratorio. Exacto, Ángeles. Dice que la vida te consienta con cosas maravillosas en todo momento. Te mando un abrazo. Gracias, Mayra, qué linda. Vivo en el aquí y en el ahora. Bien, Adriana. Esa es una forma fantástica de agradecer la existencia y de cortar el drama. Nelly, y si ya trajiste a ti alguna persona tóxica, ¿cómo hacerle para alejarla? Pues eso, mi querida Nelly, no dándole poder y el quererla alejar, el ¡ay, cómo me quito esto! Ahí le estoy dando la fuerza. Mejor cambia tu punto de atención y ponlo en ti, en ti, que es algo muy sano y muy lindo que sí quieres hacer crecer. Hola, Chío. Ay, gracias. Les voy a comentar que ayer viví una experiencia bien bonita. Ya les conté que empecé dando cursos de conciencia de salud 1, de 7 a 10 en la noche en Las Lomas. Súper padre el grupo, lindo. Y al terminar, de repente veo entrar al lugar a ocho amigas, pero la primera que veo fue a Chío, justo a Rocío, que vive en Tehuacán. Y dije, no lo puedo creer, porque, bueno, pues sí, es un grupo de amigas que se llaman Conciencia de Salud VIP, que siempre que necesito ayuda, que siempre que necesito apoyo, ahí están. Y Rocío y Tere viven en Tehuacán, Puebla, imagínate. O sea, dos horas de, cuatro horas de venida y cuatro horas de regreso. Y el caso es que me sorprendieron mis amigas maravillosas después de mi curso para cenar. Yo ya iba a cenar con otras amigas y mi hermana y tal, pero ahí estuvo bien bonito. Me dio una gran emoción y se siente padre así en tu corazón. Me dieron ganas de llorar, de lo contenta de esto que sucede cuando algo es de sorpresa y que es tan lindo y tan elaborado y tan planeado. Muchas gracias a todas. Estela, que fue lo que se le ocurrió. Muchas, muchas gracias. Sí está mucho mejor, Charito. Qué bueno. Limpio y claro. Bien. Perdón que no me di cuenta antes. Bueno, pues entonces sí quedó más claro que más que, ok, ya traje esa persona, ahora cómo le hago para quitarme la de encima. Más bien es, ok, sí, ya traje esa persona. Primero me perdono a mí mismo, a mí misma. Y pongo mi atención en qué tipo de persona o qué tipo de personas quiero atraer a mi mundo. Y probablemente si alguien te preguntara, dirías después de tener una mala experiencia con alguien tóxico, dirías, no, pues no sé, pero sí sé qué es lo que no quiero. Y es exactamente al revés. Ahora, donde vas a poner tu atención es en qué es lo que sí quieres, qué tipo de personas quieres. Que sean personas amorosas, que sean personas armoniosas, que sean personas que te ayuden, que sean personas que te vean, que te tomen en cuenta, que te aprecien. Es muy fácil lo que uno quiere. Y obviamente a nosotros pedir esto es porque estamos dispuestos también a darlo. ¿Ok? Pensemos que en un momento dado, si estamos viviendo con alguien que no es muy agradable, como dice Rubén González Vera, un amigo muy querido, tienes la pareja para la que te alcanza, ¿no? O que las chanclas vienen en pares, dice. Y pues lo que quiere decir es que claro, que uno atrae y que por más que le queramos echar la culpa al otro, cuando yo cambio mi nivel vibratorio, atraigo gente diferente. Entonces una forma de poder cambiar mi nivel vibratorio es cambiar mi atención, perdonarme, darle las gracias a ese personaje porque algo aprendí. ¿Qué aprendí? Pues que eso no es lo que quiero, eso no es lo que yo merezco. Y ahora voy a ponerme atención en lo que sí quiero. Hola, ya se escucha bien, besitos, gracias. Hola Tocayita. Hola Pati, ¿cómo están? Pues qué gusto, qué gusto vernos, qué gusto leerlos y qué gusto estar aquí nuevamente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que te estoy invitando es que el día de mañana hagamos lo que tenemos que hacer del simulacro y demás, pero que más que meterle esa energía al miedo o al dolor o a la psicosis del recuerdo, se lo metamos a la solidaridad, al trabajo de equipo, a la respuesta de la gente, al amor, a lo que sí queremos. Ay, la mejor maestra de metamísica, gracias Chío, te quiero. Perfecto, sensei, gracias Laura. Queda claro, ¿no? Y que no seamos cómplices, que no empecemos a darle más energía a lo negativo y a unirnos a las personas que lo hagan. Podemos invitar y si no nos pelan, bueno, pues ponernos la atención en los que sí nos pelen, ¿ok? Connie Méndez, claro. No sé por qué se me suena el nombre. Bueno, Connie Méndez, además, bueno, creo que fue de las primeras que estudié. También Rubén Sedeño, maravilloso, que es un alumno de ella. En mi página, en www.concienciadesalud.com, también hay una lista de libros, de sugerencias, que también ya voy a actualizar. Pero ahí hay bastantes libros que te pueden llamar la atención. Qué gusto escucharte. Gracias, Pati. Gracias, Jessica. Gracias, Rocío. Gracias, Laura. Dame ejemplos para cambiar pensamientos negativos por positivos. Porfa. Claro que sí, Jessica. Por ejemplo, nadie me quiere. Soy un ser muy amable. Nada me sale bien. Yo lo hago todo muy bien. O sea, es esta polaridad. No es tan difícil. Lo que pasa es que nos habían educado a este piensa mal y acertarás. Y entonces teníamos más práctica en pensar cosas negativas que positivas. Pero si te das cuenta, se siente mucho más rico en mi cuerpo, en la química que se agrega, cuando yo pienso en positivo que cuando yo pienso en negativo. Puedo pensar que mis ingresos se multiplican cada vez más. Puedo pensar que soy un éxito. Puedo pensar que el dinero es mi amigo y que me alcanza para todo lo que quiero. Que soy una bendición para el mundo. ¿Y sabes qué es la maravilla? Que los decretos son en silencio. Lo hemos platicado. Que si yo voy por la calle diciendo que yo soy amor y soy luz y soy una bendición para el mundo, pues me van a encerrar. Van a decir, estás bien loca. Pero si yo estoy calladita y en lugar de que tenga ese diálogo interno que generalmente me decía lo mal que lo hacía o lo fea que estaba o como no me decía, ahora ya en conciencia. Porque acuérdate, ese como chip, alguien lo grabó. Y lo grabó con mucho amor. Claro, está pensando que te estaba ayudando. Pero lo que es maravilloso es que ahora tú puedes regrabar, reprogramar ese mensaje y darte un mensaje de amor, de confianza, de seguridad, de salud, de abundancia, de prosperidad. Hay un montón de pensamientos buenos. Es como ir al súper. Nadie compraría del basurero, ¿no? O cosas ya caducas o viejas. Que vamos a comprar, pues, cosas frescas, buenas, sanas. ¿Ok? Hola, Marta. Hola a todos. Buenas noches. Gracias, Cecilia. Eso está padrísimo, que nos conectemos todos con todos. Eso es justamente lo que mi intención de la semana pasada. De, a ver, vamos a platicar y tú me dices qué quieres. Y yo digo, hecho está. Y le mandamos buena vibra a aquello que tú quieres. Entonces, bueno, esta semana vamos a seguir con eso. Y va a ser mañana, porque mañana es el día, ¿no? El 19, y lo que queremos es contrarrestar la mala vibración. Pero toda la semana, de aquí al próximo martes, ¿cómo ves? Si utilizamos este medio del Facebook, que es maravilloso, y nos conectamos, nos comunicamos, y nos apoyamos diciendo qué es lo que queremos. Acuérdate, un decreto es una oración en tiempo presente, en positivo, que describe aquello que quieres, ¿ok? Entonces, es en presente, en positivo, y en personal. Y lo pones, así como si ya fuera una realidad. Y todos nosotros vamos a comentar y le vamos a dar energía, y tú le vas a dar energía a lo mío, y así vamos a ver cómo esta masa energética es bien poderosa. ¿Te late? Ok, hola Marta desde Oregón, ¿no? Ay, gracias, saludos. Rafael desde San Diego, muchos, muchos besos, bendiciones. Qué padre que nos podamos conectar y que la distancia sea, pues, ilusoria, ¿verdad? Que andemos por acá. Ahora, ¿hace cuánto tienes una hija de 10 años que es la persona tóxica narcisista? ¿Y qué haces cuando tienes una hija de 10 años? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Querida. El simple hecho de pensar que tengo una hija tóxica narcisista y demás, es un error que hacemos poniéndoles como etiquetas a las personas. Y estoy segura que a ti en algún momento dado te pusieron y por eso también lo estás haciendo. Tu hija es un regalazo. Tu hija es un espíritu, como tú, como yo, viviendo una experiencia humana, Ceci. ¿Cómo le hago para alejarme? O sea, de tu hija no te puedes alejar. No es maravilloso. De una pareja, quizás de un padre, pero de una hija y de 10 años, imagínate. Entonces yo te invito, Ceci, más bien a que empieces a visualizar y que veas que esto sí funciona, porque me imagino que puedes estar sufriendo mucho y pasándola muy mal. Que en lugar de que sigas como poniendo decretos y poniendo títulos, te digo, etiquetas a tu hija en negativo, lo que haces por positivo. Yo sé que en tu mente no van a sonar real, porque tú ya tenías una creencia de tu hija. Pero créeme que funciona. Y créeme que nadie es tan bueno, tan bueno, y nadie es tan malo, tan malo. Esa es una de las reglas. Y por algo es tu hija, por algo eres la mamá, tú eres la grande, tú eres la que tienes que hacer el trabajo, Ceci. Ella es la chiquita. Si quieres, escríbeme y yo con muchísimo gusto y con mucho amor te echo la mano, ¿va? De verdad, lo puedes trabajar y lo puedes transformar. Hola, Marta, bonita noche. Gracias, Rosita. Desde Indiana, hola, Vitex, Marisela, hola, Marta. Enseñanzas como siempre, gracias. Y feliz cumpleaños, muchas gracias, Blanquita. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Bueno, hacemos este compromiso de mañana transformar la energía en una energía de solidaridad y de éxito y de gozo y de grupo y de aquí estamos. Y que toda la semana nos estemos comunicando, nos estemos conectados a través del Facebook, poniendo nuestros decretos y mandándoles energía y mandando bendiciones y saludándonos, ¿va? Todos a todos. ¿Te late? Energía a la vida, un abrazo y ser positivo. Sí, feliz cumpleaños, muchas gracias. Bueno, pues, que Dios te bendiga. Nos vemos. Ay, no, ya se me olvidaba. Mañana, miércoles, para los del sur, empiezo el curso de 7 a 10 en frente de Galerías Insurgentes, ¿ok? En el Salón Elite, ahí estamos. Y el teléfono 1518-0093, con Adriana para las inscripciones. Y el jueves estamos también empezando grupo. Acuérdate que el curso dura 12 semanas. Ayer lunes empecé en las lomas, mañana en el sur y el jueves en satélite, bueno, en lomas verdes, en el club Erimbau. ¿Ok? Entonces, estás muy a tiempo para cualquiera de las sedes. Si te perdiste la de lunes, todavía puedes ir a la clase y reponerla mañana o pasado. Y luego, el jueves 20, o sea, pasado mañana, a las 7 y media de la noche, es la plática de cómo perderle el miedo a hablar de sexualidad con tu hijo. Es una plática maravillosa con Edelmira Cárdenas, que si quieres ahí googleala, es la, para mí, la mejor sexóloga de México. Y sobre todo tiene una forma de comunicarlo que es muy ligera, muy divertida, muy padre, y para el tema, pues, se necesita. Ahora, la idea es que hagamos una primera plática para el adulto, entonces, si no tienes hijos, adolescentes, si eres un adulto, padre, también para ti. Y luego, en un mes, un sábado, yo creo que va a ser por ahí del 26 de octubre, en la mañana, hacer la plática, pero ahora para los chavos. ¿Y qué me refiero? Adolescente de 13 a 17 años. ¿Ok? Entonces, si es arriba de 17, 18 años, puede venir mañana, no, perdón, el jueves, hoy es martes, a tu salud. Mira, voy a agarrar agüita. A tu salud. Entonces, el jueves, a las 7 y media de la noche, con Edelmira Cárdenas, en el Teatro Virginia Fábregas, ¿cómo hablar, cómo perder el miedo al hablar de sexualidad a tu hijo? ¿Ok? O a ti mismo. Nos va a dar información bien valiosa, y te esperamos allí. El jueves, el teléfono para inscribirte es 1518-0096. ¿Sale? Ahí es con media. Bueno, pues, que Dios te bendiga. Tenemos varios eventos que nos podemos ver, y podemos disfrutarnos. Ay, también, ando un poco, son muchas cosas. Mañana, a las 11, más o menos, perdón, 10 y media, 11 de la mañana, voy a estar con Luz María en Sale el Sol. ¿Ok? En imagen, nadie me preguntaba qué canal es en Imagen TV, a las 10 y media, 11. Y vamos a estar hablando justamente del 19, de las emociones y todo esto. ¿Sale? Entonces, que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Te mando besos, bendiciones. Recuerda, piensa bien, habla bien, hace el día. Nos vemos el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.